Twitter ha anunciado que eliminará las marcas de verificación a partir del próximo 1 de abril. Según el director ejecutivo de la red social, Elon Musk, esas insignias de verificación se entregaron de manera corrupta y sin sentido. Antes de la llegada de Musk a Twitter, varias celebridades y personajes importantes en todo el mundo habían obtenido por parte de la red social esta verificación para certificar que la persona que escribía en la cuenta sí era la real. No obstante, quienes deseen mantener la marca podrán hacerlo pagando por ella según el precio de cada país que en promedio son 8 dólares mensuales. Conectamos con Ana Nieto, nuestra analista en la Bolsa de Nueva York, para hablar sobre esta medida de la red social que entrará en vigor este sábado. Ana, la monetización y los cambios entre los usuarios verificados ha dado lugar a críticas. ¿Cuál es la queja? Bueno, muchas personas obtuvieron esa verificación porque eran famosos, pero otras muchas lo consiguieron porque se sometieron a un proceso de verificación y legitimación que hacía que nadie se apropiara de su identidad y se apropiara también de su influencia. Ahora, muchas personas piensan que ellos son el producto, ellos y sus seguidores, sus tweets, por lo cual no están dispuestos a pagar y no querrán hacerlo. Aproximadamente más de medio millón de personas tienen esta verificación actual que se va a eliminar a partir del 1 de abril y la mayor parte van a pagar 8 dólares, pero habrá quien pague más. Los medios de comunicación van a tener que pagar 1.000 dólares al mes, algo que va a ser muy complicado para muchos medios locales, para muchos periódicos regionales que ya tienen una muy fuerte crisis y que si no pagan van a tener que perder la relevancia que tienen en Twitter porque Twitter a partir del 15 de abril no va a promocionar los tweets que no estén verificados, bien con la etiqueta azul o con la etiqueta dorada. Veremos a ver lo que vaya a pasar, pero en cualquier caso el camino ya estaba abierto. Snap ya también está cobrando por las verificaciones y hace muy poquito Meta también introdujo su verificación tanto para Facebook como para Instagram. Y Ana, lo que está claro es que la empresa necesita más fuentes de ingresos. ¿Cuál es su situación financiera? Cuando Elon Musk llegó a la compañía estuvo criticando mucho que no se monetizaba lo suficiente el potencial de Twitter y eso lo quería cambiar. Ahora tiene que abrir todas las vías de ingresos que sean posibles para una empresa que ha tenido muchísimos más años de pérdidas que de beneficios y que además ahora se enfrenta a una muy fuerte caída de la publicidad. La publicidad hasta antes de que llegara Elon Musk suponía el 90% de los ingresos de la compañía. Pero precisamente por su actitud polarizante muchos anunciantes retiraron sus campañas, algo que dio lugar a que el propio Musk dijera que estaban muy cerquita de la bancarrota que podría ocurrir. Ahora la situación es que se han reducido muchos costes operativos, también se han reducido muchos costes de plantilla. La plantilla que era de 7.500 personas se ha reducido a 2.000, pero a pasar de la reducción de costes también se han añadido otros, que es la deuda de 13.000 millones con las que se compró Twitter por parte de Elon Musk y que está en los libros de Twitter. La compañía que valía 44.000 millones de dólares cuando lo compró Elon Musk, ahora a decir del propio Musk vale 20.000 millones de dólares. Ya no es lo que era. Pues Ana Nieto, muchas gracias por este balance sobre Twitter.